Muy buenos días. Es que el señor Alberto Garzón tiene, o sea, de verdad, sinceramente, yo no sé para qué tiene su ministerio, sino para soltar paridas de paridas. Este señor es que además se ha propuesto cambiarlo todo, no veas estos anuncios, no se puede llevar esta publicidad de Galletas Príncipe porque no es sana, que la gente no coma carne, a pesar de que luego en tu boda ahí en Cenicelo os pusisteis de jamón, y de entrecote hasta las trancas. Y ahora al señor Albertito Garzón, pues le ha dado con otra cosa, le ha dado con lo de los juguetes sexistas, que dice que ya está bien del sexismo en los juguetes, que no hombre, que no, que tenemos que apostar estas navidades por los juguetes inclusivos. Yo, sinceramente, vamos a ver, señor Alberto Garzón, que es que no hay ningún sexismo en los juguetes, del sexismo, lo ve usted y lo ve toda su prole progre, señor Garzón. Vamos a ver, que aquí todos creo que hemos podido jugar con balones y con muñecas, con cajas de herramientas para niños y con cocinitas. Y vamos a ver, no os ha pasado absolutamente nada y no ha habido ningún tipo de campaña sexista ni nada por el estilo. Pero, ¿qué manía tienen ustedes de meterse, como yo y yo, en la educación de las familias? En la educación que los padres imparten a sus hijos. Ya está bien, ya está bien, señor Garzón. Que no hay ningún sexismo, que no hay absolutamente nada de eso, de lo que usted dice. Pero bueno, nada, eso para su ministerio, vale para eso. Que si no las apuestas, que si no las bebidas alcohólicas, también ahora nos quieren prohibir. Y mira que yo no soy fumador, pero también que no fumemos dentro de nuestro coche. ¿Pero si voy yo solo? ¿Usted qué coño es para prohibirme absolutamente nada? ¿Usted o cualquiera de su gobierno? Que esto ya es una vergüenza. Es que ustedes se quieren meter, como digo yo, quieren ustedes coger y meterse a ordenar toda nuestra vida privada. Señor Garzón, meterse usted en sus asuntos. Y, por supuesto, por ejemplo, trabaje usted por el tema de la luz, que es consumo. ¿O qué pasa? ¿Que usted no tiene ninguna responsabilidad? Sí, ya sé, que es de la ministra Rivera. Pero digo yo que usted, como ministro de Consumo, tendrá algo que decir al respecto. ¿O no? Ahora ya, como es miembro del gobierno, ya esos tuits que ha hablado usted sobre la pobreza energética se acabaron, ¿verdad? ¡Qué vergüenza!